¡Ay, apenas! ¡Eres de lenta aprendizaje! ¡Pues apenas te has dado las dos puertas explicaciones! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te ve muy bien! ¡Es igual! Así que... ¿Ya? ¿Estás grabando? ¡Ya! ¿Ya? ¿Grabó? ¡Ya! ¡No, ni siquiera dijo ni mierda y media! ¡Ah, yo, o sea, yo en el video voy a poner letras! ¡No, obviamente! ¡Ya! ¡Ahora, ahora la vamos a golpear! ¡Grabá! ¿La grabo? ¡Sobre! ¡No, yo la quiero golpear, güey! ¡No, yo! Yo no me peiné, güey, güey! ¿Estás bien así peinado, o sea? ¿Sí? ¿Quién va a grabar? ¿A qué le vamos a hacer bullying para empezar? ¡Está bien chiquita tu cabeza! ¡San pinches cabezones! ¡Ya! ¡Puedo grabar! ¡No me voy a pender nada! ¡Ay, pendejo!